Hola Los cereales son un veneno para nuestros perros y gatos La naturaleza es un modelo a seguir para satisfacer sus necesidades. Los acetes vegetales no son asimilados por los carnívoros. Su pH gastrico mata todas las bacterias presentes en la carne cruda. Ya has oído hablar del efecto Dunning-Kruger, un fenómeno psicológico donde cuanto menos sabes sobre un tema, más seguro estás de ti mismo. En otras palabras, no somos conscientes de nuestras deficiencias y a menudo pensamos que somos más competentes de lo que realmente somos. Este fenómeno pasa por infravalorar las habilidades de los demás. En resumen, necesitamos lo real, por lo que buscamos la simplicidad. Es una impresión de verdad frente a una situación. Cuanto más fácil sea entenderlo, más aceptado será y menos ganas tendremos de complicarnos la vida. Creamos un nidito en nuestro Umwelt donde todo parece seguro porque sentimos que nuestras ideas tienen sentido. Es agradable entender, prever y tener el control. Así que nos aferramos a nuestras convicciones y las defendemos con una ausencia total de toma de conciencia de lo que lo que podríamos creer es erróneo. Ya que pasar de la consonancia a la disonancia cognitiva no es realmente agradable. Solo hace falta ver algunos comentarios bajo mis publicaciones para entender hasta qué punto puede convertirse en un auténtico campo de batalla. De hecho, esa es la razón por la cual decidí hacer este video. En cuanto a la nutrición, el efecto Dudin Kruger es más presente y es un tema complicado porque todo el mundo practica la nutrición. Todos alimentan a sus perros o gatos a diario, mientras que, por ejemplo, en neurología hay muchas menos contradicciones porque nadie entiende nada. Es complicado. Sin embargo, en nutrición, uno puede sentirse más competente. Porque parece más accesible, cada uno tiene su opinión pero no está respaldada por pruebas. La cosa es que la nutrición animal es rara vez simple y aún menos inflexible. Además, ocurre un fenómeno cuando comienzas a aprender más sobre el tema. Cuanto más sabes, pues más empiezas a dudar de ti mismo. Pensando, vaya, es más complicado de lo que pensaba. Hay más de lo que podría haber imaginado. Y realmente solo es cuando avanzas y dominas verdaderamente el tema que recuperas la confianza en ti mismo. Ahora, imagina, un cerebro inseguro, aterrorizado por la idea de estar dando a tu animal un alimento nefasto o que esté en mala salud, por ejemplo, está bien conectado al modo resolución de problemas. Para sentirte seguro necesitas relaciones de causalidad simples, rápidos, bien establecidos y rígidos. Buscamos una sensación de verdad, control y dominio en otras palabras de comodidad cognitiva. El problema es que la mayoría del gran público está en la zona de la comodidad cognitiva. Los cereales son tóxicos y punto. La naturaleza es mejor y punto también. Tienes la impresión de dominar estas ideas porque son simples. Y sé perfectamente de lo que hablo porque la Harmony del 2018 era así. A ver, Harmony, no te estoy diciendo que no sabes nada, sino que aún está muy lejos de saber todo sobre la nutrición. No lo tomes a mal. Bueno, si tú lo dices, pero yo creo que ya sé lo suficiente. Pero tú sabes lo que me parece increíble, es que una persona como tú, o sea, yo además me maree, que se permite poner en dudas mis propias convicciones. Increíble. Cuando comenzamos a interesarnos a la mejor alimentación para nuestras mascotas, en primer momento lo que nos llega en nuestras manos dentro de nuestras búsquedas son los pseudo expertos de Facebook o de Instagram y las pequeñas marcas en Internet con todo lo que su marketing conlleva. En esta etapa no somos conscientes de que estamos siendo influenciados y ahí radica la dificultad de ver esta influencia y decirnos, ok, pero ¿puedo ser crítico con esta influencia? Es necesario elevar el nivel de conocimientos en nutrición para que todos puedan ser críticos con los mensajes en Internet. Y en este punto tenemos un problema de conocimientos nutricionales. Mi lucha y el objetivo de este canal es no aceptar ciegamente lo que se dice porque es siempre fácil de dominar. Voy a contarle una anécdota. Recientemente, en el Facebook, denuncié en un comentario debajo de un anuncio de un alimento deshidratado la falta de cumplimiento normativo, en primer lugar sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, pero también la falta de cumplimiento del reglamento europeo sobre la comercialización y la utilización de los alimentos para animales de compañía. Que nos explica, de paso, que un alimento fisiológico no debe hacer referencia al tratamiento o prevención de patologías y está marcado hacia afirmaciones de salud falsas como Con nuestro alimento los animales viven más tiempo y reduce los problemas renales, urinarios, gastrointestinales o de alergias y que desarrolla mejor los huesos y los músculos. La mala noticia en todo esto es que esta alimentación, además de no cumplir con las normativas europeas, nunca me respondió cuando le pedí que me proporcionara pruebas científicas de estas afirmaciones. Bueno, todo esto para deciros que como resultado recibí un comentario de una persona que me dijo que por lo tanto estaba en contra de la alimentación natural y a favor de los piensos y alimentos industriales. ¿No? Desplazando así la discusión del ámbito científico y de las alegaciones engañosas al de la opinión personal. Bueno, también me ha dicho que me vayase con mis monólogos en YouTube y mis 92 seguidores. Simpático, además. ¿Por qué? Porque tuve que lidiar con una persona influenciada y no le tengo rancor. Que no puede entender que puedo denunciar las malas prácticas de una marca que a sus ojos es perfecta. Porque sus argumentos de publicidad comparativa son simples, fáciles de entender y dan la impresión de ser convicentes. Se sintió atacada por sus propias creencias. No olvides que estas marcas quieren venderte sus productos y ganar dinero. Haciéndote creer que están preocupados por tu mascota cuando en realidad lo que quieren es su cartera. Cuidado, es un objetivo noble. Todos tenemos derecho a ganarnos la vida. Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es ¿Estas marcas actúan de manera ética y transparente? ¿Hay realmente nutrición, experiencia técnica y investigación científicas detrás de sus productos? Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, pues no lo es. Si aún no está hecho, te invito a ver un vídeo que hice sobre el tema que presenta la gran mayoría de todas estas desviaciones marketing. El único objetivo que tengo es saber lo suficiente para entender que algunas marcas nos toman por ingenuos. Y también divulgar algunas publicaciones científicas para comprender mejor este complejo mundo que es la nutrición. Porque la nutrición no es una opinión ni una creencia, sino una ciencia. Y como todas las ciencias, la bromatología no es tan simple como puede parecer. Y una última cosa, si en términos de alimentación observas afirmaciones contundentes y una sensación de verdad bien establecida, tal vez estés pasando por alto algo. Y hemos terminado este vídeo. Nosotros nos vemos pronto. Un beso a todos. Y Moak, a vuestras mascotas. ¡Suscríbete al canal!